Hoy te voy a dar razones de peso para que ayudes a los animales que habitan en los mares. Ya que a pesar de que los océanos producen entre el 50 y el 80% de todo el oxígeno en la Tierra y que estos ocupan el 75% de la superficie planetaria, la vida en ellos está terriblemente amenazada por nuestras decisiones de consumo. Cuando se habla de contaminación en el mar, lo primero que se piensa es en el plástico de un solo uso, en los popotes, en las botellas. Pero ¿sabías que solo las redes de pesca utilizadas por la industria son el 46% de todo el plástico que se encuentra en el mar? Lo más terrible de todo es que muchos peces y otros animales acuáticos están comiendo plástico creyendo que es comida. Diversos estudios han demostrado que los microplásticos dañan a las criaturas acuáticas, así como a las tortugas y a las aves. Les bloquean los tractos digestivos y les disminuyen las ganas de comer. Con los estómagos llenos de plástico, algunas especies mueren de hambre. Según un estudio de la Universidad de Costa Rica, los peces que examinaron contenían microplásticos en sus organismos. Además, los peces contienen mercurio. Consumir mercurio a través de los peces puede ocasionar daños al sistema nervioso, malfunciones del cerebro y efectos negativos en la reproducción humana como defectos de nacimiento y abortos. El entorno de los peces está más que contaminado por plásticos. La industria oceánica y atmosférica del Departamento de Comercio de Estados Unidos revela que cada año se tiran miles de millones de kilos de basura y otros contaminantes en los océanos, como desechos químicos, biológicos e industriales. Después de ver este video tendrás las razones suficientes para actuar ya y con ello podamos garantizar el futuro de la Tierra. La ciencia ha hablado, los peces sienten. Los científicos reconocen que los peces experimentan dolor y placer al igual que los gatos, los pollos y las vacas. Y en algunas formas son más sensibles que nosotros los humanos. El cuerpo de los peces es tan sensible que lo que para nosotros es un simple roce, para ellos puede ser muy doloroso. A pesar de esto, los peces no solo son los animales más matados, maltratados y consumidos de la faz de la Tierra, sino que están absolutamente desprotegidos por la ley ante la crueldad de la industria pesquera. Aunque su sintiencia debería de ser la única razón para sacarlos de nuestro plato, hay otros datos verdaderamente impactantes. La industria pesquera mata cada año a una cantidad de peces equivalente a la población humana de 210 planetas Tierra. Los métodos que utilizan son sumamente crueles para estos sensibles animales. También sus inmensas redes de pesca capturan animales que ni siquiera están considerados de consumo. De ahí nace el dicho, no hay atún sin delfín. Las capturas accidentales representan la alarmante cifra del 40% de las capturas totales. Todos estos animales son regresados muertos al mar luego de agonizar en las cubiertas de los barcos. Todas las razones que te he dado son súper importantes. No solo se trata del sufrimiento de los animales más matados y maltratados de la faz de la Tierra, sino de la amenaza que se avecina sobre nosotros los humanos si la vida en el océano deja de existir. Por favor, haz algo con esta información. Tengo para ti excelentes alternativas para que sustituyas de tu alimentación a los animales marinos. Recuerda, la solución está más cerca de nosotros de lo que te imaginas. Somos los consumidores los que podemos cambiar el curso de la historia. Por favor, descarga tus recetarios gratuitos y comienza hoy a cambiar el mundo en cada bocado.